hola hola bienvenidos al canal yo soy maika de volvorettas y dragones y hoy te presento un nuevo tutorial en colaboración con la tienda de las manualidades para hacer este mega ultra álbum industrial con esta colección espectacular de minty papers y con la que he disfrutado un montón como veis es un álbum repleto de desplegables que sé que os encantan este tipo de proyectos y yo pues he querido daros esa sorpresa bien este álbum consta de cinco hojas también llenas de bueno con desplegables bolsillos tarjetones dobles tarjetones sencillos con un montón de decoración porque esta colección viene acompañada de unos complementos que en este caso son sobres o die cuts y y bueno pues la verdad es que es para para disfrutar de este de estos diseños más tarjetas y muchísimo espacio para colocar nuestras fotografías las hojas se cierran con unos con unos tags y unos clips no he querido poner imanes en este caso y bueno como veis la estructura es exactamente la misma en todas las hojas he creado unos lomos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de las de lo que son los las hojas propias del álbum que han creado un grosor bastante importante con lo cual eso nos permite ampliar mucho la capacidad de este álbum y sobre todo lo que más me gusta es esta preciosa colección industrial bueno que se llama garage y como veis lleno de relojes de válvulas de cañerías y y sobre todo pues de esos tonos de tejano en azul y en negro que queda súper chulo en el otro extremo en el otro lado de las contratapas digamos así yo os enseñaba la primera y esta es la la última ya y es la contratapa como veis es espectacular de capacidad espero que os guste tanto como a mí el hacerlo y que os quedéis para ver cómo lo realizo pero os adelanto que esta caja contenedora del álbum será el próximo tip el próximo tutorial para la semana que viene y es el lomo también lo veréis como lo realizo así que sin más dilación pues os dejo con él el proceso de este mega álbum que espero que os guste mucho mucho vamos para allá empezamos todos los materiales los encontraréis en la tienda las manualidades están abajo listados en la descripción de este vídeo vamos allá pues empezamos bien para comenzar a crear las hojas todas las hojas de este álbum son todas iguales las cinco hojas son cinco vamos a necesitar para realizar una hoja completa de álbum tres hojas craft haremos cinco hojas completas por lo tanto necesitaremos cinco por tres quince hojas de craft para las cinco hojas y los restos serán aprovechados para la decoración y para diferentes desplegables y cosas así bien dicho esto os explico cómo utilizo he utilizado cada hoja esta es una de ellas una hoja craft y yo lo que he hecho ha sido utilizar esta parte para hacer la hoja base que ya sabéis que ya sabéis que yo siempre utilizo ese término cuando es la base de la hoja propiamente dicha sin desplegables ni nada es esta entonces como veis utilizo esta parte de la hoja y con esta parte de aquí abajo voy a hacer un bolsillo así que aprovecho una hoja craft para hacer la hoja base más un bolsillo segunda hoja con esta otra hoja lo que hago es un desplegable en este lado de aquí de la hoja craft y con estos laterales lo que hago es sacar un tarjetón grande y un tarjetón doble esta la utilizo totalmente al cien por cien por cien y la tercera hoja es un otro desplegable que utilizaremos este lado de la de la cartulina craft y con lo que nos queda haremos otro de estos desplegables o sea perdón estas estos tarjetones dobles vale y esto lo utilizaremos entre otras cosas pues para poder hacer la trasera de una etiqueta de estas de los complementos que vienen en la colección sobre el tema esto será para colocar fotos de 9 x 13 y con una cartulina a 4 saco 2 y 2 4 por lo tanto con una cartulina me sirve para forrar o para colocar nuestros marcos en un desplegable en un tarjetón doble y este otro grande que utilizaré para la parte trasera de la hoja lo sacaremos de otras cartulina y sacaremos también varios que nos servirán para la decoración y ahora vamos a montar la hoja este será el desplegable izquierdo este será el desplegable derecho esta es la hoja base y este es el bolsillo bien bien comenzamos con la hoja con la hoja base la hoja base medirá 24 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto que será la medida estándar de todas las hojas y todos los desplegables que giren hacia la izquierda o hacia la derecha o al revés izquierda o derecha bien marcaremos para ello porque vamos a hacer unos lomitos a los lados que será a un centímetro a dos centímetros luego a 22 y luego a 23 como veis los pliegues tienen el ancho de un centímetro en los dos casos y a esta pestaña de aquí y a esta de aquí se le añadirá el desplegable de la derecha en este lado y el desplegable de la izquierda en este lado quiere decir que luego se unirán en el centro y que quedarán creados unos lómitos a cada lado bien el interior tendrá nuestro bolsillo antes de de pegar los desplegables lo que voy a hacer es reforzar estos lomos que acabo de crear de qué manera pues como son de un centímetro he cortado unas tiras de cartulina craft de un centímetro de ancho un poquito más largas de lo que son el largo este para que no me quede corta y así quede de extremo extremo y luego ya cortar el exceso y lo que voy a hacer es pegarlo con craft glue en este caso podéis utilizar el adhesivo que veráis a mí ya me va bien este aplicamos la cola para colocar el refuerzo del de las tiras interiores bueno las tiras que os he hablado y nos ayudamos con una toallita de bebé seca ya sabéis que me gusta utilizar esta las toallitas de esta manera para poder limpiar y no humedecer la superficie del papel o del cartón que estemos utilizando y colocamos la tira exactamente entre los dos pliegues para que no interfieran para nada al doblarlo y así hacemos con las los dos lomos uno de cada lado y antes de colocar el bolsillo lo que voy a hacer es teniéndolo así planos en este lado con el lomo marcado vamos a poner en este lado espina 1 en este lado va a ir pegada la espina y me lo marco para no equivocarme bien por lo tanto en este lado voy a colocar esta cartulina que había dejado preparada aquí para colocar una fotografía en este lado de aquí y para disimular la espina pegada lo que voy a colocar es una pequeña tira de papel ya de papel de scrap de los restos que me vayan quedando vale para hacer un bolsillo y así disimulamos y tapamos la pestaña y ahora pegamos a la parte de atrás este marco para fotografía lo centramos bien dejamos poniéndolo a un lado y a continuación cortamos las esquinitas para que no se vean al pegar los desplegables teniendo en cuenta la posición y para no equivocarnos lo pongo así porque sé que aquí irá el desplegable de la derecha y aquí irá el desplegado de la izquierda voy a colocar el de la derecha veis lo que hago encaro el donde tiene que ir y lo que hago es girarlo para después pegar el desplegable en este lado lo dejo así presentado ahora aplicamos la cola en la pestaña y con cuidado de no cubrir el pliegue presionamos bien para que quede bien cerrado y vemos que quede bien alineado y limpiamos el exceso de cola ya tenemos el desplegable de la derecha ahora colocaremos el desplegable de la izquierda en este caso irá así con lo cual haremos así y giros bien lo dejamos aquí presentado y vamos a hacer lo mismo con esta hoja y aplicamos la cola y de la misma manera y seguimos alineando para que quede la continuación recta y presionamos para que quede bien pegado y no se nos mueva bien ahora lo que vamos a hacer es el bolsillo dejamos esto a un lado y el bolsillo ya sabéis que ha sido con un resto de haber cortado en la hoja la parte de abajo y lo que hacemos es el resto que son 10 centímetros y medio cortar a 22 centímetros 22 y luego marcar a un centímetro y a un centímetro y medio porque pues porque quiero crearle un pequeño lomo para luego meter tarjetas en el interior y que no quede el espacio justo por eso creo este pequeño lomo de medio centímetro ahora con la plegadera pisamos bien todos los pliegues desde el centro a los extremos en la parte más larga para que no se nos doble en falso y así lo tengamos perfectamente alineado como cortamos las esquinas del bolsillo lo haremos de esta manera como veis he hecho una marca solo hasta antes de llegar al lomito y así la cortaremos hasta el lomo o sea hasta antes del lomo en este caso lo que vamos a hacer es esto cortaremos lo que es la pestaña de un centímetro la cortaremos en diagonal y luego haremos este cajoncito ahora veréis por qué corto hasta ahí corto hasta ahí corto la pestañita y corto el cajoncito que puedo que hago con esto pues cuando yo doble para montar el bolsillo se me quede justamente como si fuera un inglete de un marco y hacemos lo mismo con el otro lado para marcar la forma de lo que es la muesca que no me sale lo que he hecho ha sido como tiene 22 hacerme una marca a 11 y voy a utilizar este troquel que es de muescas y de esquinas y utilice el lado de las muescas que veis que tiene esta forma y yo me lo marco un poco largo para poder ver el centro que quede la raya entre los dos lados y me apoyo porque si no no puedo presionar y veis me queda la muesca en el centro lo que voy a hacer es cerrar el bolsillo para luego facilitarme el poderlo pegar en la superficie y así no tengo que estar pendiente de tres pestañas y tres lomos que se me pueden ir para un lado y para otro como lo hago para que me quede perfecto es esto lo que hago marco bien los lomos para que me queden rectos y fijaos lo que hago sujeto con cuidado para que no se mueva y me marco con el lápiz donde tengo que poner la cola veis ahí y ahora hacemos lo mismo con el otro lado y aplicamos el poquito de cola en la parte donde hemos marcado con el lápiz y nos ayudamos con un clip para sujetarlo mientras se seca mientras va secando voy a envejecer todo alrededor en mi caso utilizo la de la walnut stain pero podéis utilizar la que más os guste y la tinta que más os guste ahora voy a pegar el bolsillo en la hoja hecho lo mismo con las otras hojas pero os aconsejo que esto lo hagáis más adelante para porque es como tiene un grosor de medio centímetro cuando peguemos las cosas nos va a interrumpir un poco el grosor así que es mejor dejarlo casi para el final cuando tengamos pegadas ya nuestras hojas al al álbum así es como queda nuestra hoja y ahora con estos papeles lo que voy a hacer es colocar aquí esto y aquí está también de esta forma con estos tarjetones dobles este que he utilizado una plantilla y la y con la tinta por encima de la plantilla podéis utilizar la plantilla que os guste más y aquí con papeles colocaremos papeles en estos lados papeles aquí y alguna decoración de los diecats que vienen en la colección y por fuera y por fuera estará decorado con papeles y ya os he explicado aquí lo de la parte de detrás para cerrar vamos a cerrar en lugar de colocar imanes vamos a colocar así y sujetaremos de esta manera esta es la hoja número uno y estas son las otras cuatro hojas que ya he dejado preparadas veis y dentro todas igual colocaremos las etiquetas de manera que no se solapen y así cuando coloquemos en nuestro álbum quedarán separadas a diferentes alturas y esto será los lomos que hemos caído creando que luego veréis cuando hagamos la espina cómo irán colocados hemos terminado las hojas bien ahora ya hemos terminado las páginas o sea las hojas del álbum pero vamos a hacer contraportadas en el interior de las tapas vamos a hacer un montón de cosas vale para cada una de esas cosas o sea para un cada lado de las tapas voy a utilizar tres hojas kraft también para hacer cada contratapa serán dos una por cada tapa y aprovecharemos los restos igual que hemos hecho con con las hojas propias del álbum bien primera hoja en la primera hoja he sacado de esa hoja el fondo el que va a ir pegado a la tapa que será este de 20 x 20 cm y pegaremos desplegables por arriba y por los lados unos de estos desplegables los sacaré del resto este de aquí y otro del resto de abajo me quedará libre esta parte de aquí bien esto por un lado el siguiente la siguiente hoja kraft será un desplegable que se abrirá doble y otro desplegable añadido que ahora veréis como lo montaré y este lado se quedará libre que es el que nos de los que nos ha ido sirviendo para hacer los tarjetones dobles de las hojas del álbum bien y este es el otro desplegable este irá hacia la izquierda y este irá hacia la derecha bien este es el otro desplegable y este es otra solapa que se abrirá y sobrará este lado de aquí bien ahora os voy a explicar todo este galimatías y que veréis que es más sencillo de lo que parece bien retiro las hojas que no voy a utilizar que son estas bien unos desplegables irán que se abrirán hacia arriba y hacia abajo otros hacia la izquierda y hacia la derecha y volvemos a repetir quiero decir que es que va a ser más fácil que lo vaya haciendo al mismo tiempo que lo explico vale estos dos que son con una sola paz sencilla bien la i3 que irá a la izquierda y esta irá aquí a la derecha irán pegadas justo encima vale aquí hay otros dos desplegables que tienen una pestaña doble esta pestaña doble es con el fin de poder darle espacio a las que pondremos abajo del todo vale por eso hacemos un pequeño lomito de medio centímetro una irá no sé si abajo o arriba da igual porque son iguales yo las he numerado y las he nombrado para no perderme esta es la 1 que estará aquí arriba y esta es la 2 que irá aquí abajo bien estas pestañas se pegan por delante pero estas pestañas se pegarán por detrás ¿por qué? pues porque tienen todas la misma distancia todas tienen 20 centímetros puesto que el fondo es de 20 por 20 si yo las pego delante entonces al cerrar me impedirá poder plegar esta parte entonces si la pego por detrás no me interfiere y así es como lo vamos a hacer espero no liaros pero si esta se cierra para acá pegada delante estas no interfieren con nada porque están directamente pegadas encima del fondo vale estas irán por detrás y entonces abrazarán las de delante y por eso la pestaña está pegada por detrás y este desplegable que tiene la misma distancia o la misma medida que este otro 21 con 21 por 20 unos tienen la pestaña en este lado y otra tiene la pestaña en este otro ¿por qué? pues porque cada uno se abrirá hacia un lado y este tiene 21 de ancho por 20 de alto y marcaremos a 1 2 12 y 12 y medio 1 y 2 es porque dejamos la pestaña para unir 1 será el lomo para poder atrapar todo esto de aquí de abajo y tiene medio centímetro de separación para cubrir que no quede hueco y así se cubre el centímetro que le damos de grosor en este lado y la pestaña irá por detrás y queda ese medio centímetro al otro lado así entonces quedará aquí un lomo de un centímetro y este lomo de medio centímetro unido al lomo de medio centímetro de arriba y de abajo permitirá que no se hunda así de fácil o así de complicado que ya sabéis que me gusta hacer las cosas un poco liadas pero espero que lo entendáis a ver si montándolo lo veis más fácil ahora antes de pegarlo todo lo que voy a hacer es envejecer todas las piezas y luego lo pegaré de acuerdo por cierto en el lomo de un centímetro acordáis lo que hemos hecho con las hojas del álbum pues pondremos en el en el interior de aquí pondremos las tiritas de un centímetro así que al lío envejecemos todos los papeles y así quedará todo más armonioso puesto que estos papeles son de los que piden que se entinten los bordes bien bien ya tengo todo envejecido todas las piezas y vamos a proceder a pegar ¿cómo lo vamos a hacer? bueno estas piezas como sabéis que son restos estas piezas miden lo que queda de resto que como son 20 centímetros de fondo es el resto del papel que son 10 centímetros o 11 centímetros 10 centímetros y medio exactamente bien marco una pestaña de un centímetro y este es otro resto y marco una pestaña de un centímetro ya sabéis cortamos las esquinitas y estas dos pestañas las vamos a colocar justo al borde del fondo y lo vamos a hacer directamente aquí encima justo encima bien pues aplicamos la cola y entonces alineamos con el haciendo el recto y que quede exactamente la pestaña apoyada en el filo externo tanto de un lado como de otro presionamos y limpiamos con la toallita seca para quitar el exceso de cola y hacemos lo mismo con el otro lado alineamos bien y presionamos y limpiamos ahora vamos a colocar la que va por arriba y la que va por abajo estas os acordáis que le dimos un lomito de medio centímetro porque así abraza a esto y salvamos el grosor que nos pueda dar esta parte de aquí abajo de abajo de los dos plegables de aquí abajo y estas las vamos a pegar por la parte de atrás volvemos a aplicar bueno sujetamos a la parte de abajo para que no se nos levante los primeros desplegables aplicamos la cola en la pestaña y ahora alineamos para que quede totalmente recto y fuera del pliegue y ahora alineamos bien presionamos y hacemos lo mismo con la otra parte tenemos que tener en cuenta que queden a la misma altura para que no sobresalgan los extremos por ningún lado de esta manera tenemos las del fondo sin ningún tipo de lomito y estas de aquí que tienen el pequeño lomo de medio centímetro bien bien ahora le toca el turno a los desplegables laterales que serán estos y también irán pegadas las pestañas por la parte de detrás y vamos a ir y para terminar de confeccionar la contraportada pues colocamos los desplegables dobles de la izquierda y de la derecha ya sabéis colocamos la pestaña por la parte trasera y ahora pues preparamos el del lado derecho como veis queda sumamos los dos lomitos de medio centímetro que conforman el centímetro de los laterales alineamos bien para que no pise el pliegue y ya está pues ya lo tenemos montado estas son las del fondo sin ningún tipo de lomito veis que ya he colocado en la parte interior del centímetro del lomo las tiras aquellas de refuerzo bien este quedará por arriba y este por abajo y este quedará aquí y este aquí para que esto no se nos abra he preparado uno de los diecats de la colección para colocar aquí le he hecho una base de los restos con cartulina craft lo he envejecido y lo que he hecho ha sido colocarle dos imanes los dejo ahí fuera y ahora voy a pegar esto así he dejado un contorno alrededor y ahora le doy la vuelta y se pegan ahí para poderlo después marcar en este sitio antes de pegarlo voy a ajustar bien todos los pliegues esto es muy importante porque así nos aseguramos de que de ningún pliegue esté mal orientado o correcto y así pues el cierre sea o quede lo mejor posible y esta es la parte que se pegará al interior de la de la tapa a la parte interior bien pero no queda todo aquí ya sabéis que me gusta dar siempre una vuelta más de tuerca así es que para el interior he pensado lo siguiente bueno os lo voy a enseñar ya hecho esta es la otra contra tapa que este es el diecats que he seleccionado veis de la misma forma que hemos hecho antes y así se verá el interior lo abriremos así y aquí vamos a colocar una foto otra foto debajo una otra foto otra otra y luego aquí estará cubierto por papel decorado y iremos rellenando los huecos a medida que lo vayamos necesitando y se quedará de esta manera voy a hacer deprisa todo ese interior que os acabo de enseñar una cosa es que se me ha olvidado he utilizado restos para estas piezas para las más estrechas pero he utilizado para hacer esta más grande estas dos más grandes he utilizado una hoja nueva lo digo porque es algo a tener en cuenta serían dos piezas aquí y dos piezas que he cortado para este otro nada más eso bien ahora con estas cartulinas craft le vamos a dar un toque diferente para enmarcar valga la redundancia el marco que hemos creado con la cartulina negra este es un recurso bastante socorrido porque cuando nos faltan papeles o así nos ayuda a decorar o a terminar de decorar o a romper un poco la simetría de algo o así utilizo como veis este troquel de esquinas en la cartulina negra porque se pueden colocar las fotos y cambiarlas cuando sea a tu gusto simplemente metes la esquina de la foto incluso puedes poner un trocito de cinta doble cara en el centro del marco para que se queden bien sujetas pero se pueden cambiar las fotografías es un troquel que es bastante práctico la verdad bien voy a colocar los marcos y para ello veis que me ayudo marcando arriba y abajo por la parte de atrás para saber dónde tengo que colocar la cola y así no tengo que estar mirando por detrás por delante así es una manera de hacerlo lo más rápido posible y ahora vamos a colocar también una cartulina modo de marco para foto en la parte de atrás y así disimulamos un poco la unión del tarjetón con la con el desplegable veis aquí hago lo mismo dándolo la vuelta y la verdad es que queda muy bien intentamos centrar lo mejor posible y vamos a hacer lo mismo o variado no sé con las otras tarjetas yo creo que me parece que en comparación con la con el otro la otra contratapa es variado un poco la forma en donde o el lugar donde coloco los tarjetones y bueno pues le damos un poquito de dinámica diferente colocamos el marco presionamos bien para quitar el exceso de cola si es que sale por algún sitio y terminamos de decorar y darle más espacio a fotografías de esta manera tan sencilla marcamos donde queremos colocar la cola centramos lo mejor posible presionamos y ahora pues terminamos colocando este marco y así dejamos finalizada todos los desplegables y añadidos os explico cómo voy a hacer la espina esta espina es especial me refiero a que tendrá una altura más grande pero las hojas no estarán pegadas a la base sino a la mitad de la espina por la razón de que hay un grosor de un lomo de un centímetro es un centímetro de grosor y debemos dejar debemos de tener en cuenta el lomo el lomo de cada hoja pero tenemos que dejar medio centímetro en medio esto quiere decir que voy a necesitar voy a necesitar medio centímetro más el centímetro de cada lomo centímetro y medio de separación entre hoja y hoja o me bien mejor dicho entre espina y espina os lo voy a dibujar este álbum no estará el lomo de este álbum no estará pegado al lomo duro estará pegado solamente a las tapas porque si no no podremos mover nuestro álbum ya que tiene mucho grosor luego lo veréis cuando lo montemos esta espina tendrá una unión con las tapas de siete centímetros a cada lado siete centímetros que es lo que va a unir a las tapas nuestro lomo bien a partir de aquí yo cuento dos centímetros y medio por qué porque en la contratapa tenemos un lomo de un centímetro y la hoja siguiente tiene un lomo de un centímetro entonces como hemos dicho que tenemos que tener una separación entre una parte y otra de medio centímetro necesito tener un centímetro para el grosor de la contratapa y un centímetro para la primera hoja y en medio me quedará un espacio de medio centímetro por lo tanto la primera separación con la tapa será de dos centímetros y medio bien dicho esto será una espina más larga de lo habitual será de dos centímetros de bajada y de dos centímetros de subida porque nuestras hojas estarán pegadas en el centro a un centímetro del extremo de arriba aquí estará pegada nuestra hoja y dejaremos libre este espacio para que puedan oscilar las hojas sin que interfieran entre sí bien como hemos dicho antes aquí en este lado de aquí va a estar el grosor aquí pero no aquí por lo tanto no necesitamos tener dos centímetros y medio sino tener solamente un centímetro y medio porque será una separación de medio centímetro más el grosor de la hoja siguiente que es un centímetro o sea que aquí necesitaremos un centímetro y medio de bajada dos de subida dos y a la mitad pegaremos la siguiente hoja otra separación de un centímetro y medio y así haremos con la siguiente hoja ya llevamos tres hojas cuatro hojas y cinco hojas centímetro y medio centímetro y medio y aquí una hoja y aquí otra hoja lo veis una separación de uno y medio porque esto es un lomo y necesitamos medio centímetro de distancia ¿qué hacemos ahora para unir con el final? pues aquí no necesitaremos dos centímetros y medio como aquí puesto que la hoja estará pegada por delante de la espina por delante por lo tanto no necesitaremos el grosor por la parte de detrás solamente necesitaremos el medio centímetro de separación más más el centímetro que me da de grosor el la contratapa del otro lado por lo tanto aquí necesitaremos uno y medio ¿qué pasa? que si yo sumo todo porque estos son dos 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 cada una cada bajada y subida son dos más dos son cuatro centímetros cada bajada y cada subida de una tira no puedo hacerlo todo por lo tanto necesitaré dos piezas espero que hayáis entendido esto que os he explicado porque cuando lo veáis físicamente entonces entenderéis el porqué de toda esta explicación esta espina va en dos partes porque no me da la hoja ¿vale? la primera parte irá hasta si no recuerdo mal hasta una de estas de estas bajadas irán montadas ¿vale? después lo veremos cuando la montemos no voy a decir en qué momento hacemos la unión porque ahora mismo de memoria quizás en la tercera hoja me parece que es en la tercera 1 2 3 aquí es donde irá unida cada una de las partes si no recuerdo mal quedan dos hojas por un lado más o sea dos espinas por un lado dos espinas por el otro y en el centro se unirán las dos piezas que estoy hablando aquí si no lo explicaré en el momento en que lo estoy haciendo necesitaremos una hoja de craft de 22 y medio de ancho y 20 de altura 20 y 20 las dos espinas llevarán 20 de altura ¿por qué? porque nuestras hojas las hojas tienen 20 centímetros de altura todas las hojas por lo tanto necesitamos una espina que tenga la misma altura que tiene las hojas bien el ancho de la primera pieza será 22 y medio y el ancho de la segunda pieza serán 21 y medio recordáis por qué hay un centímetro de diferencia porque aquí dejaremos dos y medio y aquí uno y medio bien aquí os pongo las distancias o las medidas a donde tenemos que ir marcando os la dejo en pantalla para que toméis toméis nota las pestañas laterales son de 7 centímetros y son las que irán pegadas a las tapas el lomo del álbum quedará libre o sea si aquí estuvieran las dos pestañas esta parte no estaría pegada al lomo duro de nuestro álbum espero que se entienda vamos a hacer la espina así que voy a ir rápido cortando para cortar me gusta siempre fijarme en la posición en que está la cartulina porque siempre tiene un lado mucho más blandito que otro como veis compruebo giro para hacer el corte al lado contrario porque así dejo la parte blandita blandita mejor dicho para para los pliegues porque así no me ofrece resistencia bien número las dos piezas porque una es más larga que otra y no me quiero confundir cuando lo vaya a marcar y ahora con la tabla de marcar en centímetros pues comienzo y empiezo por la pieza número uno aunque me he dejado el papel a la derecha os lo pongo a la izquierda para que lo tengáis más visible y así poder tener las medidas de los pliegues que tenemos que hacer ya hemos hecho la primera veis pliego pliego la espina y la última es la que irá unida con la segunda parte por eso pongo unir dos con la segunda parte ya lo dejo preparado y ahora vamos a hacer lo siguiente bien os quiero explicar ahora por qué voy a hacer esta marca en la espina esta es la primera espina en el lado izquierdo de la primera esquina o sea espina perdón esta es la primera espina aquí en este lado en el primero voy a hacer una marca al centro justo entre el nueve y medio y el once y medio está el diez y medio y voy a hacer una pequeña marca bien en la siguiente espina esta será la separación vale y en la siguiente espina que será esta en la de subida voy a marcar también al centro o sea entre el 15 y el 16 haré una marca en el centro y en la siguiente espina que sería la que uniremos con la segunda parte también voy a marcar el centro que entre el veinte y medio y el entre el veinte y medio y el veintidós y medio esta es esta el veintiuno y medio pues marcaré aquí porque hago esto porque cuando yo pegue mis espinas tengo una marca aquí que será donde donde pegaré donde pegaré mi hoja separándola un centímetro de lo que sería la base espero que se me entienda si ya me la dejo marcada me es mucho más fácil colocar la hoja justamente en el centro la dejo aquí a este lado ahora vamos con la hoja o la parte número lógicamente esta no la vamos a empezar con siete centímetros sino que dejaremos los siete al final porque esta es la continuación de la espina que no nos cabe en una sola hoja bien ahora lo que vamos a hacer es levantar esta esta pestaña y ponerle unir uno porque sabemos que va a ir unida y se va a conformar esa pestaña ahora doblamos las otras restantes y las dejamos preparadas bien ahora como aquí ya he hecho la marca porque van pegadas las hojas por la parte delantera de la espina ahora la que tengo que marcar sería esta que sería la de subida y luego la siguiente de subida tendrá que ser esta de aquí bien como entre el tres y medio y el cinco y medio marcaré a cuatro y medio para dejarme marcada donde pegar nuestra hoja esta sería la bajada esta la separación y esta la subida que es donde haremos la marca entonces entre nueve y el once marcaremos al centro que será el diez y ya tenemos marcadas todas nuestras espinas donde colocar nuestras hojas y este es el resto esta es la separación con la última hoja y la contratapa y esto es lo que va unido que son los siete centímetros lo que irá unido a nuestras tapas y lo que vamos a hacer ahora es pegar nuestras espinas en sí mismas así que despejo esto y vamos a pegar marcamos bien todos los pliegues para que nos sea más sencillo al unirlo y así sabemos que van a quedar totalmente rectas cuando las vayamos a unir todas las partes me marco con una X como veis aquí las dos uniones en las que tengo que poner la cola en este caso es inconfundible porque ya sabéis que está separado la parte 1 de la parte 2 presionamos bien alineamos para que quede totalmente recto volvemos a pisar bien el pliegue y ahora unimos pues pestaña con pestaña y vamos conformando cada una de las espinas del álbum unimos pisamos bien alineamos volvemos a pisar todos los pliegues para que queden bien afianzados y las espinas que quedan pendientes pues aplicamos la cola y seguimos el mismo proceso repetidamente pegamos ya la última y tenemos que saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha así que me lo marco ya sabéis que la izquierda la separación es de 2 centímetros y medio con lo cual está claro y me lo marco para no equivocar y ahora medimos el ancho del lomo y el lomo tiene 10 centímetros como el lomo no irá pegado al lomo duro le colocaremos un refuerzo a la parte de atrás y para que no se vean los pliegues de la espina veis le estarán pegados los extremos pero este refuerzo irá por la parte de detrás para que no se vea si es que se ve en el huequecito de estar separado pues lo hacemos con esta cartulina craft y así queda mucho mejor siempre tenemos que mirar los detalles para que queden lo mejor posible y estéticamente también no solamente que sea funcional sino que también sea bonito bueno pues ya tenemos preparado nuestro lomo y vamos ahora a forrar las tapas de nuestro álbum con ecopiel vale la ecopiel bueno esta es la medida de las tapas y la ecopiel se forra o al menos yo lo forro de una forma diferente que con papel o con tela de encuadernar ya que tiene un grosor pues más grande que una tela o que un papel y lo hago de la siguiente manera bueno primero lo que voy a hacer es con cola block ya que es tela o ecopiel mejor dicho lo que mejor pega sin humedecer en exceso es la cola block bien presiono bien por los dos lados y ya dejándolo listo como veis para que no quede mucho grosor lo que hago es que marco en recto y donde está la altura del final del cartón veréis como lo hago coloco la regla y marco los dos lados cortaremos justamente en recto y en la otra parte haremos una diagonal una especie de inglete lo voy a hacer a mano alzada porque bueno tampoco es tan importante después lo ajustaré porque no queda exactamente como quiero pero en principio es como yo forro con la tela o sea con la ecopiel ahora con la tijera y con cuidado de no pasarme ni quedarme corta justo justo aunque parece desde aquí que me estoy cortando que estoy cortando metiéndome hacia adentro pero no es totalmente paralelo al cartón contra colado como veis al corte y ahora corto en diagonal con cuidado de no pasarme y el otro lado lo mismo como veis ando con sumo cuidado y ahora doblo hacia adentro y monto como va a quedar la esquina como la diagonal la he hecho un poco a mi manera porque no sabía exactamente hasta donde iba a necesitar lo que hago ahora es que marco con lápiz exactamente por donde quiero cortar ese inglete y lo repaso corto el exceso y así queda totalmente el inglete perfecto y tapando lo que me importa que es que tape justamente el cartón contra colado que no se vea cuando cuando lo forremos y hago exactamente lo mismo con el otro lado corto corto el exceso vuelvo a comprobar y ahora hago lo mismo con el lado contrario alineo marco y corto el exceso bien voy a pegar primero la parte de en este caso estrecha da igual porque voy a montar el inglete por el otro lado y mirad como la como pego lo que hago es que tiro hacia abajo desde el centro hacia los extremos para evitar que se me arrugue la ecopiel en ningún lado y voy presionando y tirando hacia mí para estirarla bien para que no quede hueca y ahora hago lo mismo con el lado del inglete la cola block la extiendo muy muy bien con la con la punta del 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 aplicador y así quedan perfectamente las esquinas y no queda un grosor muy grande para después no nos entorpezca bien mientras se va secando el lomo que me he pasado un poquito de cola y se ven un poquito de arrugado todavía pero lo dejamos secar al aire y con este otro esta otra ecopiel el efecto tela azul claro que es como tela tejana pues voy a forrar más o menos digo más o menos lo mismo en principio voy a cubrir nada más que la parte superior e inferior y voy a cortar pero no no he alineado justo como he hecho con con la tapa sino dándole 1,5 milímetros que es el grosor que tiene el cartón contracolado de más que consigo con esto pues lo que consigo es que al pegarlo pueda cubrir el lateral del del grosor del cartón del cartón contracolado veis presionando así a los lados ahora lo veréis cuando lo pegue y lo mismo no pongo en exceso cantidad de cola block presiono con la plegadera y así ese milímetro y medio que he dado de más es el que va a cubrir el cantito ahora lo veréis que lo enseño en cámara veis queda cubierto con la eco piel y así pues queda perfecto extendemos bien la cola y tiramos de ella para que no quede ninguna bolsa y quede bien pegado al canto también de la parte superior e inferior y ahora veis doblo haciendo un poquito de ángulo y lo que hago es con la plegadera marco ahí ese pliegue para poderlo cortar y que después quede metido para dentro la finalidad de esto es que al colocarlo ahora os lo enseño al colocarlo sobre la tapa del álbum quede metido para dentro y no se vea por abajo cuando coloquemos la hoja digo perdón la hoja no la contratapa esto también lo cortaremos un poquito en diagonal pero un poquito antes de la primera marca que hemos hecho veis esa marca que os digo y marcamos hasta un poquito antes un pequeño triangulito que cortaremos ahora en los cuatro lados ahora lo presentamos colocamos lo que he cortado antes de la ecopiel y luego colocaremos encima el lomo y no se verá ni la ecopiel ni la pestaña que colocaremos y así queda totalmente disimulado y no se ve por la parte de abajo como es una cantidad muy grande de ecopiel pues corto el exceso para que no quede demasiado grueso nada más que quede un poquito a la parte de abajo y hago lo mismo exactamente con las cuatro partes lo presento marco con la plegadera y corto el exceso y ahora pues simplemente pego con la cola block cada uno de los de los cuatro lados y ya dejamos preparado nuestro lomo para pegar a las tapas nos aseguramos de que quede bien pegado no se nos levante marcamos un poco el canto por la parte de exterior y ahí es donde como pegaremos nuestras tapas pero lo haremos por la parte de dentro veis queda super chulo este tipo de lomos ahora alineo el lomo con la tapa y marco con el lápiz hasta donde tengo que poner la cola pero no al final no la voy a colocar la cola o sea si bien digo la cola block la voy a colocar en la pestaña y no la voy a colocar o no la voy a poner en en el en la tapa vaya lo alineo bien presiono porque poniendo la cola block cuando doblemos el lomo no se sale la cola y no se ve sucio digamos sujeto con unas pinzas para que termine de pegarse bien veis queda limpio y sin salirse la cola ahora hacemos exactamente lo mismo alineamos las dos partes y para que no se nos mueva sujetamos bien y aplicamos la cola block porque cuando doblamos el la la copiel evitamos que lleguemos a dar la cola justo hasta el final y así cuando la doblamos y la pegamos a la a la tapa no se sale la cola block cuando doblamos y se ve el lomo bien ahora vamos a hacer el cierre con un imán de bolso de esos que tienen los bolsos ya sabéis gordotes y con un trozo de eco piel doble coloco el el imán y las patitas al ser doble se quedan por la parte de dentro ves lo he puesto doble y disimulamos las patitas que se ven por dentro nada más o sea que están por dentro bien yo he hecho esto que en realidad con esta medida queda demasiado holgado y es mejor hacerlo un poquito más corto pero bueno yo lo modifico fuera de cámara y decido con la eco piel de azul clarito también pues forrar la parte interior del álbum ¿por qué? pues porque no va a estar pegada la espina a nuestro lomo duro sino que va a estar hueco y quedará muchísimo mejor por supuesto que esté forrado con el mismo color que está el lomo externo ponemos unas pinzas para que se sujete bien y ahora con esta regla de centrado flexible que es súper práctica yo la recomiendo al 100% porque no tenemos que estar midiendo ahí 40 cosas colocamos la regla y enseguida hallamos el centro de cualquier medida porque ahí es donde vamos a poner nuestro cierre lo hago así o sea lo uno y luego lo separo para que no nos equivoquemos y así colocamos en la posición correcta cada una de las tiras recuerda que quede un poquito más metida hacia adentro un centímetro ya está bien porque así no queda tan holgado yo luego lo separo y lo y lo meto para adentro así que bien ahora para sujetar mejor las tiras voy a reforzarlas con un brat unos brats que tengo no sé los los tenía los tenía por ahí eran así como decorados muy bonitos pero bueno con cualquier brat que tengáis así tipo tornillo o algo así quedan bonitos veis tienen así como una formita la coloco así con cuidado presiono bien abro las patitas presiono para que quede bien anclado y el otro lado igual y así quedan reforzados y bien sujetas las tiras del cierre y ya tenemos terminado nuestra estructura exterior del álbum pues nada lo dicho vamos a montar la espina y ya sabéis que la espina quedará hueca en el centro y solamente estarán unidas a las tapas esas pestañas largas que hicimos de 7 centímetros serán las que irán unidas a las tapas por eso lo de reforzar y poner la cartulina kraft detrás de la espina y luego también forrar con la tela con la ecopiel la otra parte alineamos bien dejando un poquito por arriba y otro por abajo porque sabéis que las hojas tienen o la espina tiene 20 centímetros de altura pero las tapas tienen 20 y medio así que tenemos que centrarla un poquito presionamos como veis levanto la tapa y presiono con cuidado pero con firmeza para que no quede ninguna arruga para que se quede bien pegado el pliegue y de esta manera pues dejamos preparado nuestra espina perfecta bien consejos prácticos para que os cundan bien los papeles de scrap y no nos quedemos cortos en lo más importante bien yo lo que hago es me hago un esquema yo tomo las medidas de los sitios donde quiero colocar el papel de scrap y las voy colocando voy poniendo las medidas que son y el número que necesito de papel y le doy prioridad a las piezas grandes ¿por qué? porque siempre podemos poner añadidos dependiendo de cómo son los papeles o suplirlos por cartulinas o dejar el espacio libre y decorar con 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 plantillas con stencils y tinta ¿vale? como yo he hecho en alguno en algunas partes que habéis visto bien estas son las medidas que yo necesito para decorar el álbum me he reservado para el segundo tutorial el segundo tutorial que será la parte 2 de este trabajo será para la caja contenedora de nuestro álbum y he dejado pues una hoja completa dos partes de esta otra y esta para para decorar también bueno ya tengo cortados y tintados todos los papeles que he seleccionado y voy a decorar empezando por por la por la contratapa bien estos papeles son de las etiquetas como ya sabéis que vienen dobles pues he cortado las etiquetas de una de las hojas y y la parte de atrás la he utilizado para para los para la decoración y con estos papeles de básicos y recortables que son complemento de la colección pues he cortado las tiras y he combinado un poco para rellenar esas partes estrechas del desplegable doble y con restos y la plantilla pues he decorado los huequecillos que había por todos los lados aquí como no tenía papel suficiente después de haber cortado todos los papeles pero sí que tenía un resto que podía pegar pues veis que que hago un apaño aquí y y queda pues muy bien pegamos los laterales y el frontal y dejamos después colocaremos die cuts para que quede más completo el álbum ya lo habéis visto en la presentación y pero ahora lo importante es rellenarlo con los papeles veis estos quedan muy chulos presionamos bien para dejarlo y lo tenemos listo ahora vamos con la hoja número 1 que como veis bueno pues he recortado he aprovechado restitos eso es un es un sobre que he hecho con estos die cuts que vienen de complemento con la decoración o sea con la colección y he hecho todos los sobrecillos y voy a poner uno en cada hoja bien aquí he hecho un poco como como el anterior he aprovechado que que sobraban de esta misma hoja sobraba ese otro lado y lo he aprovechado pues con una de las hojas de la colección he cortado tiras de 6 centímetros esa de que es como tela tejana y he cortado para todas las hojas igual ya lo veréis después o lo habéis visto en la presentación esto es una etiqueta que he cortado por la mitad y lo he aprovechado porque lo que hago es aprovechar los restos sin tener que desaprovechar papeles para este fondo o bien bueno este es el el papel para forrar el el bolsillo y he dejado un hueco para poder colocar el sobre me lo he marcado con rotulador blanco y solamente voy a aplicar la cola y dejando el hueco para después colocar el bolsillo el sobre y este papel es de los básicos de la colección si no tuviéramos estos papeles podemos hacer un fondo con plantilla o bien colocar cartulina negra para y alguna decoración de los diecats siempre podemos buscar otro tipo de recursos cuando no tenemos papeles para todo para tapar la espina cuando peguemos nuestras hojas he cortado de los básicos de la colección unas tiras de 7 centímetros y medio de ancho por 20 de altura para que esté tapado de arriba a abajo y son unos bolsillos que reservaremos hasta que estén montadas las hojas que se da cuando lo peguemos y aquí como veis pues nada pegamos las hojas la decoración de los desplegables grandes y ya una vez seco colocamos nuestro sobre en el bolsillo queda súper chulo y ahora os enseño como he hecho las demás hojas he aprovechado esta colección y los complementos al máximo bueno pues vamos a montar las hojas al álbum y vamos a empezar a colocarlas yo habitualmente suelo colocarlo de atrás adelante pero en este caso al tener tanto grosor las voy a colocar desde la primera espina hacia atrás bien para no manchar el resto vamos a colocar voy a colocar este este mat de silicona que tengo y voy a aplicar la cola solo desde la línea que nos marcamos a un centímetro os lo recuerdo y ahora es cuando os explico lo que pasa cuando cuando pegamos las hojas por haber pegado el bolsillo en la parte interior que os dije no puedo presionar como me gustaría porque tengo el grosor del del bolsillo que ya sabéis que tiene un lomito de medio centímetro y no me permite presionar como quiero aquí así que tengo que hacerlo con sumo cuidado presionando por dentro veis el bolsillo me impide pasar el dedo hasta el final de la pestaña pero bueno poquito a poco y con cuidado presiono para que quede bien pegado y ahora pegaremos nuestro primer bolsillo tapando la espina y hacemos exactamente lo mismo con cada una de las hojas ponemos la cola alineamos bien para que queden alineado por arriba o sea por la izquierda y por la derecha ya sabéis alineamos con la marca que nos hemos hecho en la cartulina craft en la espina y presionamos con cuidado para que quede bien pegado nos ayudamos con la toallita seca y en mi caso con el dedo para poder presionar sin chafar el bolsillo que he comentado antes donde pego el bolsillo es en la línea también donde hemos pegado la hoja alineo la siguiente presionando con cuidado pero con firmeza limpio el exceso con la toallita y voy comprobando que queden bien alineadas las hojas a medida que voy añadiendolas colocamos la penúltima creo y vamos con cuidado si es la penúltima como veis es un bolsillo lo tenéis que tener en cuenta para no poner cola en todo el fondo del bolsillo sino solamente en los tres lados y ahora ya pues vamos con la última parece que está torcido pero es un efecto óptico es porque tiene el grosor del bolsillo interior comprobamos como habéis visto que están bien alineadas y colocamos el último bolsillo y con esto ya dejamos preparadas nuestras hojas genial ahora vamos a pegar a nuestras tapas las contratapas a ver a ver como me lo coloco mejor así mejor así bien pues voy a pegar la contratapa con cola block ¿por qué? pues porque tengo la eco piel en los bordes y quiero que quede bien pegado y queda mucho más fuerte hago bien el alineado con el recto abro todos los desplegables y presiono con cuidado pero con firmeza para que quede bien adherido y ahora vamos presionamos bien sobre todo por el lado donde está la tira del cierre porque cada queda más grueso y ahora vamos con el otro lado que hacemos exactamente lo mismo aplicamos la cola block en buena cantidad pero tampoco en exceso para que no se salga por todos los lados y presionamos en el interior para que quede bien adherido sobre todo haciendo hincapié en la zona donde está la tira del cierre pues ya lo tenemos así que solo nos queda decorar la portada del álbum y yo he preparado con un trozo de cartón contracolado y unos die cuts y una de estas metálicas para poner el título de garage y con esta etiqueta que había en la colección pues la he colocado sobre una cartulina craft digo sobre un cartón contracolado he quitado la palabra garage y lo que pone la etiqueta es que lo que ocurre en el garaje se queda en el garaje así que he sustituido el garaje de la etiqueta por el garaje de del título que he puesto con la chapa metálica la alineo bien compruebo que esté bien recta y con esto finalizamos nuestro álbum y te dejo con unas fotos espero que te haya gustado si es así recuerda de de dar al dedito para arriba dejarme tu comentario para decirme qué es lo que más te ha gustado de este vídeo si no te has suscrito al canal pues aprovecha y hazlo ahora que me hará muy feliz y déjame tu comentario y y y comparte pues comparte porque compartir es de guapas y de guapos así que bueno pues lo dicho muchas gracias por llegar hasta aquí te espera un tutorial parte 2 para el lomo y un tutorial parte 2 también para hacer la caja contenedora del álbum y gracias por todo y os quiero un montón y nos vemos en el próximo chao chao adiós chau 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 chau